Amigos, amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, para según quién, en qué momento lo están escuchando, lo estén viendo, arranca una nueva columna retro y como siempre, en simultáneo, en la 92.1, en Escalando la Tarde, como siempre, agradeciendo a Juan Manuel Carabelo, Georgina Eroldi, Daniela Talia Fico y Ana Saga, y también, como siempre, en todas nuestras vías de comunicación de Retro Argento, en toda la semana, para los retromaniacos, y las retromaniacas, en nuestro canal de YouTube, Retro Argento, en nuestro canal de Telegram, Retro Argento, misma denominación para el Facebook, y también, estamos en el Twitter, arroba Retro Argento, todo junto, la R y la A con mayúscula, y en el Instagram, retro-argento. Y metiéndonos en el mundo de las entrevistas, que ya vamos por la cuarta, que arrancamos con Chewbacca Argentina, hablamos con Carozzi Narizota, hablamos con Mr. T Argentina, y hoy nos volvemos a meter en el mundo de los Playmobil. Algo que nos apasiona a todos, algo que hemos transmitido, que hemos hablado con la gente de las juntadas Playmobil, y hoy vamos a hablar con un profesional de la fotografía, con alguien que, en playmobil.arg, en Instagram, nos vislumbra con sus producciones fotográficas, que solamente no debe estar él solo en esto, sino que debe tener todo un equipo de compañeros y de compañeras, porque vamos a hablar con Álvaro Iparraguirre, que está con nosotros del otro lado, profesional de la fotografía, y me imagino amante de los Playmobil, ¿no Álvaro? Sí, sí, como todos los que estamos en esto, empezamos de chicos a jugar, y en distintos momentos de grandes, nos hemos reencontrado por distintas situaciones, en mi caso, bueno, los Playmobil fueron toda mi infancia, es el único que jugué, y muchos años después, cuando nació mi primer hijo, volví a comprar Playmobil para mis hijos, y en realidad siempre los tenía ahí como algo que quería mucho, cada vez que viajaba, les traía, y compraba afuera, y cuando empezó la pandemia, me la solía, un día mirando el barco, me pregunté por qué nunca le había hecho una foto, y eso en realidad que iba a ser un ratito, fueron tres días de una producción con el barco. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho, me gustaba mucho hacer fotos de eso, no solamente de los Playmobil, sino tener como la posibilidad de recrear escenas, y ahí como que, bueno, se juntó todo, se juntó mi experiencia como fotógrafo, mi amor al Playmobil, y fue saliendo, y bueno, acá estamos, jugando. Y mirá lo que te digo, porque te escucho, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho perfecto, y pienso en, todo comienza con el barco, porque ahí me pasó lo mismo también, yo el barco lo pude comprar de grande, pero ese anhelo del barco de Playmobil, como esa meta, que yo la pude hacer de grande, uno se lo cuenta a los hijos, y preguntan el por qué, pero el barco es como que uno después cuando pudo trabajar y todo, después lo pude comprar, pero me quedé con eso que vos dijiste. Y era, el barco fue como, como eso inalcanzable, ¿no? O sea, era como lo que no podíamos tener, yo tuve la suerte, nosotros somos cinco hermanos, y mis otros hermanos no jugaban a los Playmobil, así que yo solo pedía Playmobil, y la verdad que le rompía mucho a mi viejo, comprame, comprame, traeme, comprame. Y me acuerdo cuando tenía 10 años, mi viejo me regaló el barco, y fue, hoy como 45, no recuerdo un regalo en mi vida que me haya hecho tan feliz, como ese día que vi la caja y estaba el barco abajo de la cama de mi viejo, era una locura, una locura. Y ahora es raro, ¿viste? Porque te querés comprar un barco y es casi como ir a comprar, tampoco son baratos, ¿no? Pero lo comprás en cuotas, o sea, mis hijos no sé cuántos barcos tienen, pero creo que es diferente para ellos, ¿no? Creo que reciben tantos regalos, y tienen tantos estímulos, y tantas cosas que, no sé si sueñan con algo como nosotros de chico soñábamos con años, ¿no? Esperando tener esa caja, y hoy, ¿viste? Con un solo comentario, uy, me gustaría tener esto, uno sale corriendo y se lo compra, ¿no? Es raro, es todo un tema, esto es otra charla. Es otra charla, pero es verdad lo que vos decís, ¿no? Sobre el valor de los juguetes en sí, ¿no? Sí, exactamente. Y me quedé con algo, iba a hablar otra cosa, pero hablando, la verdad, me diste para que hablemos, porque el otro día hacía una nota con coleccionistas, ¿no? Y el coleccionista decía, solo los maniáticos como nosotros podemos tener este juguete así intacto, todos comprábamos los juguetes para jugar, a ver, el que usó los juguetes de verdad, no tiene un brazo, lo tiene gastado, en realidad. Bueno, yo en realidad, ¿viste? No me defino como coleccionista, o sea, mis Playmobil, la verdad es que no los cuido, porque, o sea, para mí son en función de las fotos, con lo cual si los tengo que pegar, mojar, prender fuego, ensuciar, lo hago, porque para mí el juego es hacer las fotos, entonces yo por lo menos no consigo eso de tener Playmobil guardados en caja, porque no es mi manera de jugar, o sea, no es mi manera de interactuar con el juguete, entiendo a quienes los tienen como reliquias y me lo respeto, cada uno lo difunde a su manera, yo en mi caso, o no, en mi caso es esto, ¿viste? Los todos sucios, pegados, porque, bueno, están para las fotos, son los protagonistas de mis fotos. Bien, le contamos para la gente que está en la radio ahora, que nos está escuchando, y que nos está viendo en el canal de YouTube, que también se puede meter después para vernos en el canal de YouTube, Juan, lo que hace Álvaro, principalmente, en su Instagram, es arte puro de diferentes acciones sobre los Playmobil, sobre diferentes acciones históricas, diferentes tipos de mundos de Playmobil, he visto, en las diferentes fotos que haces, pero volviendo atrás, ahí me estabas contando el tema de cómo había arrancado todo en la pandemia, de cómo se te había ocurrido, de por qué empezabas, me imagino, fotógrafos de hace años, pero cómo te picó el bichito de decir, a ver, voy a hacer ahora a retratar a los Playmobil. Bueno, fue eso, mirando el barco, dije, como que me dieron ganas de hacerle una foto, y empecé a buscar, buscar es un término muy fotográfico, pero empezás a imaginarme, y me vi el barco de una tormenta, entonces quería empezar a hacerle la tormenta, y empecé, digo, ¿cómo hago para tirar agua? Y esto, o sea, yo en mi vida había armado una maqueta, ni nada, y empecé a probar, y una cosa y la otra, y me charme, y fueron horas, noches, tres noches, seguidas, pero de toda la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, mis hijas se dormían, y cuando se dormían, tipo 10 de la noche, arrancaba con el barco, y buscar, buscar, o sea, probar como muchas técnicas, al otro día mejorar el agua, al otro día mejorar el piso, mejorar las explosiones, y siempre como tratando de hacer una imagen única, o sea, una imagen que nadie haya hecho del barco Playmobil. Bien, pero Álvaro, ¿escribís la escena antes, te la imaginás, la dibujás, vas improvisando en el momento? No, depende del caso, ahora, por ejemplo, que estoy como mucho más, entre comillas, profesional, porque además empecé a trabajar con algunas cosas, respecto a los Playmobil, ¿no? Capaz estoy más organizado, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabo de terminar una foto con Roxana, Roxana O'Keefe es mi amiga, asistente, ella hace los custom para preparar las figuras para las escenas, o sea, me ayudan todo, yo le planteo una idea, una temática, busco referencias, y sí, ahora estoy como más organizado, antes se me venían imágenes, y decía, uy, puedo hacer esto con esto, más o menos tenía como una idea planteada, y no, y es como que voy buscando en el momento, ese buscar en el momento me puede llevar tres horas, cuatro horas, o me puede llevar diez días, o sea, las fotos, ahora acabamos de terminar esta, es un laburo de quince días, quince días, quince días de producción, de preparación, de armado de las figuras, de búsqueda de materiales, de pruebas de luces, hay una característica principal de las fotos que yo hago, es que uso una técnica que se llama toma directa, la toma directa para el que está viendo o escuchando, es exactamente la misma técnica que se usaba, por ejemplo, cómo se filmó Star Wars, o sea, cuando una nave pasaba, pasaba de verdad, había una técnica con la cámara para filmarla, pero la nave estaba pasando, no había nada digital, yo hago las fotos así, nada tiene postproducción, ni retoco, ni nada, lo que no hago en toma, no lo hago, lo que está mal en toma, está mal en la foto, eso a mí me lleva a trabajar muchas horas sobre la foto, muchas horas sobre la producción, porque lo que no hago en el momento de sacar la foto, después ya está, solamente en la computadora corrijo dos perfiles, que los podría hacer en cámara, pero lo hace mejor la compu, pero no tiene el retoque ni de color, ni nada, es como si hiciera una foto con rollo hace 20 años atrás, lo mismo, así que depende de la situación, o depende de qué, hay fotos que se me ocurren, no sé, vengo manejando en el colectivo, lo que sea, y se me ocurre una imagen de algo que vi, y voy y lo armo, y a veces, no, ahora por ejemplo esta serie que empezamos hoy, que es la serie Napoleón, ahí busqué cuadros, pinturas, para reproducirlas lo más parecida posible, o sea, vamos a reproducir pinturas napoleónicas, así que depende del cual sea. ¿Y dónde es el lugar, este lugar mágico, dónde es el estudio, en qué lugar está el estudio, desde Álvaro? Fue mutando, ahora es en mi casa, tengo una habitación, que es, le digo la habitación Playmobil, que en realidad es la habitación de mis dos hijos más grandes, yo tengo cuatro hijos, pero ahora, bueno, no están viniendo, así que, la uso solo para el Playmobil, antes era en la terraza de mi otra casa, me mudé en diciembre, y si tengo una producción muy grande, vuelvo muy grande, tengo dos estudios, para los que trabajo, que me lo prestan, y puedo hacer las producciones ahí. Y tengo que ahora, por ejemplo, sí. Álvaro, ¿te sorprendió, se comunicó alguien, le recordamos a la gente, estamos hablando con Álvaro Iparaguirre, uno fotógrafo, por amor a Playmobil, fotógrafo profesional, pero que retrata escenas de Playmobil, ¿se ha comunicado alguien, alguien de Playmobil, algún coleccionista, alguien que te ha visto en Instagram, que te haya sorprendido? Primero, me hice muchos amigos afuera, España, México, Chile, Bolivia, Alemania, o sea, Francia, hablo habitualmente, habitualmente, sobre todo muchos españoles. Además, en la cuenta, en mi cuenta de Instagram, me sigue, Playmobil, oficial, Playmobil España, un hijo, varias veces, leíba prácticamente, todos los días, Adrián Limón, que es el fotógrafo de Playmobil, que es un fotógrafo mexicano, con el poder hacer cosas juntos, tenemos varios proyectos que ya estamos, y además, básicamente, las principales, figuras como del mundo Playmobil, sí, tengo contacto con todos, eso es increíble, eso fue, o sea, cuando empecé con esto, y abrí la cuenta de Instagram, y tenía, no sé, 100 seguidores, decía, uy, imagínate si un día me sigue, no sé, Playmobil, o Oliver Schaffer, o Oliver Schaffer es el maquetista de Playmobil, el que monta todas las escenas para Playmobil, bueno, y hoy no solamente me siguen, sino que tengo contacto con ellos, así que, o sea, me fue como mucho mejor en el extranjero, que acá en Argentina. Bien, bien, pero, no, pero muy, muy interesante, la verdad que, y hay una técnica especial, vos ya que hablaste y tuviste contacto con, hay una técnica especial, no cualquiera puede fotografiar Playmobil? No, yo creo que cualquiera, o sea, cualquiera, a ver, no es lo mismo que alguien que, no sé, que trabaja, no tiene a un fotógrafo, ¿no? Si sos fotógrafo, por supuesto que, vas a tener más recursos, pero, mirá, la verdad que, una cosa que, muy loca, durante la pandemia, como tenía mucho tiempo, tenía mucho tiempo de estar en casa, empecé a dar cursos de fotografía de esto, y llegué a tener 14 alumnos, sí, increíble, de todos lados, y, y algunos chicos eran fotógrafos, y otros chicos no, y, y en realidad te das cuenta que cuando vas aprendiendo técnicas, la fotografía es solo iluminación, todo lo otro, es como muy simple, pero cuando empezás a aprender a iluminar, cualquiera puede hacer cualquier cosa, o sea, por supuesto, repito, no es lo mismo un fotógrafo que, pero básicamente, hay algo importante, y es que, de todas las herramientas que existen en la fotografía, yo solo uso la cámara, ya no uso otras cosas de fotografía, quiere decir que cualquiera con una cámara, bueno, si se da mania con la luz, y con los efectos, y eso, lo que pasa es que, yo creo que el gran requisito para esto, es tener paciencia, paciencia, podés estar horas armando una sola foto, una sola, o sea, días, para una sola foto, y viste que la gente quiere subir, y quiere subir 20 fotos, yo nunca subo 20 fotos, yo subo una, porque hago todo para una sola foto, entonces, es como medio cansador, decir, uy, bolero, tengo que estar dos días, una foto, y, y, y Álvaro, te pregunto por el tema del set, porque hay mucha gente que nos está escuchando, y me imagino que se incentiva con este tema, de que, ¿cómo puedo armar un set rápido en casa, y capaz que no tengo lugar? ¿Puede ser eso posible? En un lugar, uno que tiene un departamento, un ambiente, ¿se puede armar un set? Sí, yo estoy haciendo las cosas ahora en una habitación que tiene dos metros por tres, o sea, una habitación muy chiquita, o sea que, a ver, necesitas espacio, terminás necesitando espacio, porque sacás muchas cosas, cartones, tergopores, valijas, bolsas, cables, o sea, todo empieza a ocupar mucho lugar, pero en sí, el lugar de la toma, es un lugar de, cuatro metros cuadrados, con lo cual cualquiera en su living podría armarlo, cualquiera en su living, que la mujer no se enoje, ¿no? porque si yo hago todo esto, lo hago en el living de casa, mi mujer no va a estar muy contenta, así que, sí, yo, a ver, todo es cuestión de voluntad, ganas, y si yo tuviese, no sé, el baño para hacer la foto, la saldría en el baño, o sea, armaría la mesita del baño, un fondo, no es, no es tanto las cosas que se necesitan, los requerimientos, sino como el ingenio, ¿no? O sea, ¿cómo me ingenio a hacer esto? ¿Cómo me ingenio a fabricar un fondo? ¿Cómo me ingenio a reproducir arena, tierra, o sea, probar materiales? Es como, y paciencia, paciencia sobre todo, porque capaz, empezás a laburar en el fondo una foto, y estás tres días, buscando la tela, pintándola, no te sale, volvés a pintar, pegas, y estás tres días laburando solo en el fondo, la foto, y después ves la foto y decís, uy, boludo, qué buen fondo, ¿viste ese fondo? Y sí, estuve tres días entre dos. Pero por eso te digo, para el que está del otro lado, el que quiera arrancar, más allá de que uno tiene que tener alguna idea, porque vos decías, obvio, de fotografía, pero para el que quiera arrancar, ¿qué tiene que tener para un fondo? Por ejemplo, una sábana blanca, una sábana negra, ¿qué le recomendás vos para un fondo simple para arrancar? O para un set. ¿Qué se necesita? Un fondo que, a ver, la mayoría de las cosas las tenés en la casa, no tenés que ir a comprar nada. O sea, si, ahí estoy con una foto, que es un papel pintado sobre una tabla, y, o sea, eso, bueno, es la tabla, el papel, pintura, una tabla, también pintada, o sea, y pintura no es, no es comprar acrílico, o esmalte, es cualquier pintura, o sea, si tenés ingenio, es cualquier pintura, yo pinto con todo, pinto con témpera, con acuarela, con café, pinto con barro, pinto con, con lo que se te ocurra, pero con lo que tenga, o sea, mirá, ah, otra cosa, cuando, cuando arranqué con esto, yo me, mi mujer y yo nos acabábamos de quedar sin trabajo, imagínate, en plena pandemia, estuvimos como cinco o seis meses, entonces, a mí se me ocurrían cosas, para hacer, pero, claro, no podía decirle a mi mujer, che, me voy a gastar, no sé, 300 mangos madera, me mataba, o sea, no teníamos laburo, mirá, entonces, todos los días, más o menos una hora por día, salía, yo le decía, salía a sin bujear, salía a buscar, ya sabía dónde estaban los bolquetes, sabía dónde estaban los tachos de basura, y me traía de todo, de hecho, acá estoy usando cosas que me traje de la calle, el árbol ese, es de la calle, los porteros, los porteros de los edificios me guardan cosas, me guardan tergopobles, maderas, alambre, a veces, necesito algo puntual y lo voy a comprar, pero todo, todas las primeras fotos de los primeros seis meses, están hechas con materiales, encontrados en la calle, ¿cómo? Todo reciclado, todo, o sea, una vez un español me decía, bueno, pero sí, pero son muy caras las cosas, y yo no gasto un sope, porque todo lo, posta, todo el bolquetes, yo acá a la vuelta tengo dos bolquetes, hay de todo, de todo, hay piedras, hay palos, hay maderas, hay tergopor, hay papel, o sea, está bien, si das un acrílico amarillo, y es complicado, encontrártelo, capaz, tenés que ir y vas al once, y te compras por 60, 70 mangos, te compras un acrílico amarillo, pero no es gastarte dos dibujos por foto. Pero Álvaro, eso también ayuda al ingenio, ¿no? Eso también ayuda a trabajar el ingenio y la creatividad, de poder sacar, porque vos también estás pensando en eso, la idea de reciclar, que es muy interesante también, es otro mensaje que está buenísimo, pero la verdad es algo... Porque además, una cosa que me pasó, es que me terminé dando cuenta, por ejemplo, yo decía, necesito para tal cosa, un plástico, tal, una cortina de baño, de la de adentro, iba y costaba, no sé, 400 mangos, entonces decía, no, ni en pedo la compro, y me terminaba encontrando algo, que estaba mejor que eso, ¿entendés? Capaz me encontraba un plástico, más duro, más, decía, uy, menos mal que no la compré, me encontré esto, que me sirve más, que lo que hubiese comprado, con las maderas, con todas las maderas, es así, las maderas que te encontrás, yo me encontré muebles, en la calle, los desarmé, y los usé para las fotos, y decía, si no hubiese comprado las maderas, no me servían tanto, como esto que me encontré. Increíble, increíble, pero, viendo, porque estoy viendo de costado, sobre tu margen izquierdo, estoy viendo todo un set, que, no, impresionante, impresionante, esto es una, es una escena, es una, una, una pintura, de un pintor francés, de 1815, que, la pintura es esta, esta es la pintura, y, la reprodujimos, así, te voy a poner la luz real, esa es como la luz real de, impresionante, claramente se ve lo que vos decís, lo que, el secreto está en la luz, claramente, es todo la luz, y si te fijás, estas figuras, son todas figuras, hechas por Roxana, o sea, son todos custom, para que aprendan, la luz general, para, esto lo hizo Roxana, una por una, copiando las figuras, que están en la foto, fantástico, gran trabajo también, ¿no? el de poder hacer, tremendo, 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 está acá, está acá al lado mío, Roxana, mucho gusto, la verdad, gran trabajo, el poder reproducir, un Playmobil, a, a asemejar, o hacerlo muy parecido, a la obra, me parece que es un trabajo, fantástico, porque uno no pide, che, traeme el Playmobil, de esta manera, no, lo tenés que hacer, entonces, es algo, es que, bueno, Playmobil se limita bastante, en algunas temáticas, en lo que es histórico, por ahí muchísimo más, entonces, si querés hacer algo así, lo que te pasa es esto, no te queda otra, más que ir a personalizarlo, la verdad que, con el tema de los Pustons, bueno, lo mismo que algo, en un poco como que colección, nos conocimos otras de un grupo, y demás, y nos hicimos muy amigos, y un día, me dijo, debés que empezar a hacer Pustons, y, la verdad que, nunca me la creí, y dije, no, no, no sé si puedo hacerlos, y bueno, empecé a investigar un poco, empezó a meterle mano, un poco con el conocimiento que tengo, relacionado con el diseño, y qué sé yo, y bueno, hoy estamos en esto, que la verdad que me encanta, es muy difícil, no te voy a decir que no, algunos personajes, llevan muchísimo trabajo, y es muy difícil, son piezas muy chiquitas, pero bueno, tratamos como de, de que se vea lo más parecido, posible a la imagen, de la cual tenemos referencia, ¿no? En este caso, creo que lo logramos, o sea, estamos más que satisfechos, la verdad que, es increíble, si te muestra algo, a lo después del trabajo final, vas a decir, guau, la puta madre, perdón la expresión, pero, la verdad es que, fue muy emotivo cuando lo vimos, y, y es como te dice, es eso, es, creo que es la pasión que tenemos todos, y un poco de grande, de querer seguir jugando, y te lleva a hacer estas cosas. Es, es que lo que decís vos, Roxana, lo que dice, es muy difícil, poder imitar, o poder arreglar algo, un playmóvil, a ver, ustedes fíjense que, el que más o menos sabe de juguetes, uno va a ver un Giavi Show, uno puede ver, una imitación, una imitación de He-Man, en otra figura, pero es muy difícil hacer, crear algo, aparte de un playmóvil, me parece, porque yo no lo he dicho. Sí, en realidad, hay toda una técnica, y, hay como mucha gente que se dedica a eso, pero hay como niveles, ¿no? Niveles, o sea, muchas veces se le dice custom, a intercambiar piezas originales, y esto es otra cosa, esto es ya reproducir, piezas que no existen, que es lo que hace Roxana, reproducir, o sea, figuras que no están fabricadas. Con materiales que no son los convencionales. Le acabo de conseguir un trabajo a Roxana, una vez en un casamiento, la pareja que se casaba, puso en la torta, los playmóviles parecidos a ellos, pero no eran tan parecidos, mirá vos, para casamiento, ¿ya tenés? Bueno, dale, contá. Pero, me pasó eso, en un casamiento habían puesto las figuras de ellos, muy parecidas, la torta, los que tenían y todos, arriba la torta, en Playmóvil. Pero, bueno, pero está buenísimo eso, a ver, a mí me parece que es un mundo creativo, más allá, y lo decías vos, Álvaro y Roxana, en una pandemia espantosa, donde contabas también lo del tema del laburo y todo, donde no solamente el laburo, pérdida de vida, es un montón de cosas espantosas, siempre algo bueno se puede sacar, ¿no? Y me parece que, en tu caso, es fantástico. sacando algunas cosas, yo te digo, estoy agradecido a la pandemia, porque me dio la, no solamente la oportunidad de empezar con los Playmóvil, y las fotos, de toda la gente que conocí, y la cual me hice amigos, no solamente eso, sino mucho tiempo con mis hijas, cosa que de otra manera no hubiese sido posible, con lo cual, o sea, también, pasé, y estoy pasando cosas difíciles, por supuesto, pero, en general, rescato, rescato todo esto, que es, es increíble, y la parte es infinito, o sea, es infinito, yo veo, veo prácticamente, no solamente veo, sino me imagino, pienso, situaciones, imágenes, y digo, se puede hacer, la podemos hacer, la podemos hacer con Playmóvil, o sea, la prueba es esta, un cuadro pintado en 1815, y está, está reproducido acá, con el Playmóvil, esto es, es fantástico. Y Álvaro, de todas las reproducciones, ¿cuál me recomiendas? Más allá, yo las vi todas, pero la gente, que se pueda meter en playmóvil.arg, en el Instagram, ¿cuál me recomiendas? Ese es el, ese es el Instagram de Eduardo, que es muy amigo mío, que siempre sube en material, y está el mío, que es playmóvil.strovitz, esa es mi cuenta, y, no, yo creo que esta foto, me parece que es como la más lograda, en todo sentido, me parece, por las figuras que tiene, por la reproducción de la luz, o sea, haber logrado la luz casi exacta, del cuadro, el fondo, el clima, todo, me parece que, a veces, en general, me pasa que las fotos que a mí más me gustan, no sé si son las que tienen más éxito, ¿no? pero, capaz, tengo una foto que, que publicó mismo Playmobil Alemania, y, y ganó varios concursos de Playmobil, de los grupos de Playmobil, y, y es como, la foto mía más, con más likes, y, sin embargo, no es la que más me gusta, ni cerca, porque, no sé, capaz por la temática, es, es una del barco vikingo, pero, esta, hasta ahora, de lo que, de todo lo que hice, fotográficamente, me parece que es, lo que más me gustó, capaz, también, porque me gusta mucho la pintura de esa época. Bien, y recién contabas del tema de, Playmobil, ¿te contactó, cómo es que estás haciendo algunos trabajos, con Playmobil también? No, para Playmobil directo, o sea, sí tengo, sí Playmobil, ha publicado fotos mías, en su Instagram, y, sí estoy haciendo cosas con, con el fotógrafo de Playmobil, eh, algunas cosas en conjunto, unos proyectos, que tenemos, eh, y además, nos colaboramos como mutuamente, nos, nos compartimos el material, y, bueno, nos hicimos muy amigos, así que, además, eh, en el último tiempo, también, me han comprado fotos de una galería en Bélgica, así que, también, ahí empecé una, una relación con, con una galería de Europa, y, bueno, nada, y después, sí, con muchos coleccionistas españoles, invitaciones para hacer cosas, propuestas, bueno, todo, todo complicado, sin poder viajar, ¿no? pero, pero, pero va a llegar, ya va a llegar, a ver, esto, esto está bueno porque es la plataforma de lo que se viene, yo me imagino, y antes de despedirte, primero agradeciéndote el tiempo, no, por favor, a vos, hablamos en la semana, en la previa, primero, ya, le mando un saludo a la gente de las juntadas Playmobil, ya, me imagino, muchachos, hasta yo voy a, me voy a poner en campaña, muestra de Álvaro, ya, tiene que haber una muestra de Álvaro ahí, eh, donde están los mayores coleccionistas, pero además agregarle una muestra de Álvaro, que sería algo, un broche de oro para, para estas juntadas Playmobil, que están buenísimas, y la verdad agradecerte Álvaro, porque esto también, aunque vos no te des cuenta, o te das cuenta, porque lo dijiste, en muchos chicos, en muchos grandes, también, a, 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 no solamente ver tele, o, o ponerme con la tablet, sino que, tenemos un montón de cosas, y esto está buenísimo, yo te lo agradezco, de verdad. Sí, sí, de hecho, vos sabés que, mis, mis dos hijas chiquitas, una tiene uno, y la otra tiene cuatro, juegan a sacarle fotos a los Playmobil, o sea, es una cosa, y juegan, están mucho tiempo, jugando a los Playmobil, y, y yo las mire, y digo, qué bueno que en vez de estar viendo tele todo el día, capaz el fin de semana, que no se puede salir tanto, y eso, eh, las veo que están armando cosas, y, y sí, ojalá, ojalá que, a ver, yo siempre trato de ponerme en el Álvaro Chico, ¿no? Cuando era chico, y, y lo que hubiese sido para mí, no sé, ir a un lugar, y ver un tipo que hacía fotos con los Playmobil, hubiese vuelto, no sé, volvía loco, ¿entendés? Sí, sí, o ir a, o ir a una exposición, y tener las maquetas ahí armadas, y, bueno, en esa época, en los 80, no había eso, con lo cual, me parece que, que está bueno, en ese sentido, para los chicos, eh, está bueno, está bueno mostrárselo, está bueno que, que los inspire a hacer cosas, a jugar, a crear, a hacer custom, a sacar fotos, me parece que, que es una manera de descubrirse, de descubrir a ellos qué les gusta, qué les gusta hacer, y nosotros tenemos las herramientas para, para proponerle eso, eh, por eso, en ese sentido, yo, la verdad que no me siento coleccionista, el coleccionista, el coleccionista, en general, tiene una cosa de, pero ese también es otro tema, tiene un, yo hace tiempo que tengo una cruzada, en contra de la compra, y compra, y compra de cosas, porque, la compra no, no estimula nada, no estimula, o sea, comprar y guardar, comprar y guardar, no, no estimula, solamente, lo único que hace, es saciar una cuestión personal, de tener más y más sobre algo, y, y donde tu único valor, es haber comprado cosas, y, y eso transmitido a los hijos, en mi caso, es como un poco, entonces, trato de, por lo menos, a mis hijos, de transmitirle otra cosa, no de tener más, el tener más, no tiene ningún valor, en la vida real, es como decir, tengo un amigo, que tiene tres autos, y, ¿qué? o sea, ¿qué tiene de bueno eso? que tuvo plata, para comprarse tres autos, yo tengo un amigo, que no tiene ninguno, y es un fenómeno, y viene a casa, y con el pasado, y, y esto es lo mismo, esto es lo mismo. Y lo que haces, es arte sobre el juguete, ¿no? Arte sobre eso, sobre los Playmobil, eso es algo, buenísimo, invalorable, te lo digo, y, y por eso, la idea, por eso, la idea, de esta columna retro, de Escalando la Tarde, la radio de la Universidad Lanús, de Retro Argento, de poder mostrar tu trabajo, de que la gente lo pueda ver, de que la gente pueda meter, un montón de me gusta, pero que también, eso genere, laburo, ¿no? Eso genere, que muchos se interesen, porque está, está buenísimo. Álvaro, te agradecemos, a Roxana también, les agradecemos muchísimo, ya nos vamos a volver a encontrar, ya nos vamos a volver a encontrar, cuando volvamos, cuando estemos en la radio bien, cuando estemos, vamos a hacer una, una nota ahí, cara a cara, para, para, para todos, pero la verdad, cuando quieran, te agradezco muchísimo, que hayas estado acá, y la verdad, gracias por tu arte. No, por favor, a ustedes, a ustedes, por el espacio, por, por transmitir, lo que hacemos, y, y, para cuando lo necesiten, o quieran, o lo que sean, yo acá estoy. Y de esta manera, Álvaro, y para Aguirre, nuestro fotógrafo, de Playmobil, ya oficial, lo decimos así, argentino, ahí también, con Roxana, otra artista, de los Playmobil, justamente, pasó por aquí, por esta columna retro, de Escalando la Tarde, como siempre, acuérdense, amigos y amigas, que nos pueden encontrar, en Retro Argento, toda la semana, Retro Maníacos, Retro Maníacas, en el canal de YouTube, Retro Argento, en nuestro canal de Teleram, misma denominación, para nuestra página de Facebook, también Retro Argento, y en el Twitter, arroba Retro Argento, la R y la A con mayúscula, y en Instagram, arroba retro, guión, bajo, Argento, en minúscula. Ha sido todo por hoy, y nos volveremos a ver, en una nueva columna retro. Adiós.